¡Wee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy Bicho Man y hoy estamos ante otro vídeo de Clash Royale y os preguntaréis, Bicho Man, ¿qué es este filtro? Y es que estoy de fiesta, estoy de fiesta porque hoy, hoy es mi bicho cumple. Gracias, aplausos para mí mismo, me pongo los filtros a mí mismo. Gracias, gracias por vuestras felicitaciones. Me la podéis poner en los comentarios, vuestras felicitaciones y vuestros maravillosos deseos y todos los que os oscurra también lo podéis poner en los comentarios y es que hoy, claro, ya sabía de mi cumpleaños, Bicho Cumpleaños, ya sacó el desafío del Super Mini P.E.K.K.A. Hoy voy a subir este vídeo, ya sabéis que el desafío informal puede esperar todas las que quieras, pero es que mañana, mañana van a sacar el desafío ya más completo, con este pedazo de emoji. Y claro, no voy a subir dos vídeos de lo mismo, pues voy a subir el vídeo que os sirve para hoy y también para el desafío de mañana. Y es que hay un mini P.E.K.K.A. ultra mega chetado que revienta lo que sea de un golpe. Ya puede ser un golem, ya puede ser una torre. La torre del rey también la revienta de un golpe, todo de un golpe. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir este mazo? ¿Cómo vamos a conseguir este mazo? Atención a lo que acabo de decir. ¿Cómo vamos a conseguir este desafío? Pues con este mazo. Pero antes de darle al mazo, deja tu like, suscríbete a la campanita. De verdad, esto se lo merece por mi bicho cumpleaños. Tienes que suscribirte por mi bicho cumpleaños. Vale, pues vamos a enseñar el mazo. Y es este pedazo de mazo de aquí. No necesitamos win condition. No os pongáis mega caballero, no os pongáis golem, no os pongáis peca gigante. No. Hay que poner... Churra, churra. Ay, qué dicho, por Dios. Hay que poner basurilla, que es como yo. Esqueletos de uno, esqueletos de tres, la lápida, la bruja que suelta esqueletitos. La mosquetera va a ayudar muy bien. A si hay un dragon infernal o si hay cosas de aire. Y doble hechizo, porque nos vamos a encontrar muchos esqueletos, muchas lápidas. Y este a descarga, aparte de matar a toda la bola de esqueletos, viene muy bien. Si se van a cruzar los dos pecas estos chetados, los super mini peca, se van a encontrar a la vez justo cuando va a golpear el contrincante, le das al zap y lo reinicia. Entonces lo mata el tuyo y sigue recto. Creo que os lo he explicado bien, dos minutos y medio de presentación. Perdonadme, pero es que... Era necesario, lo siento. Vamos, tres victorias. En total son ocho. Recordad que mañana también sirve el mismo mazo. 3-0, vamos, genial. Aquí puedes perder todas las que quieras. Y vamos a la siguiente partida. Nos enfrentamos contra Nairolf. 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 Suena genial el nombre, no tanto como Bicho Man. Pero, a ver... Esto me da igual. Me da igual. Por cierto, caen pancakes, esto no lo había dicho. Pancakes que curan todo lo que hay adentro. No solo al super mini peca, a todo. Lo cura todo. Vale, la idea y la gracia de este desafío también es que el contrincante suelte primero. Sea el primero que suelte al mini peca, ¿vale? Entonces esto lo vamos a forzar, probablemente. Vamos a esperar. No. No. Pues empezamos con la bruja desde atrás. Y la bruja... Pero qué mazo tienes, colega. Vale. La bruja no muere con el veneno. Y encima se está curando. Y atentos al zap, ¿eh? Atentos al zap. Atentos al zap. Atentos al zap. Que puede darme la partida. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Buenísima. ¡Vámonos! ¡Me vas a tirar las tres torres ya! ¡No! Si hubiese tenido el zap ahí, si hubiese guardado el tronco, hubiese guardado el tronco y no, para no matar a la princesa y hubiese salido el zap para reiniciar ahí a la super mini peca contrincante, le hacemos las tres torres. ¿Qué haces, loco? Es la peor elección que podéis tener. La peor elección que podéis tener es este mazo. Pero si va a haber un montón de esqueletos. No os pongáis eso, por Dios. Vale. Vamos a ver qué suelta ahí. Creo que voy a hacer la misma jugada de antes, ¿eh? Malísima también esa. Malísima también, perfecto. Esto es lo que quería yo, que soltase también los esqueletillos. Y aquí viene la... Aquí viene la diversión, ¿eh? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Que es tu única forma de hacerle esto. Vale. Esto por aquí. Tío, que te voy a reventar. No, 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 no. Que trago las tres torres. Haz algo, por Dios. Con ese. Haz algo. Buena partida. El contrincante lo pasa mal. Nairos, tu nombre es muy chulo. Pero te hemos reventado. 4-0. Está estupendo. Lleva un mil de oritos. Los premios de mañana son mucho mejores, por supuesto. Porque puedes perder. No me he quitado el filtro del bicho cumpleaños. Da igual. Seguimos. 4-0. Y vamos a... 0-0, ¿no? Pero si hay, no hay límite de derrotas. Vamos a la siguiente partida. Es el turno de Logan. ¡Ostras! Lo es. No. Afrentado contra... Lo es. No. Logan. Bueno, es un emoji. Puede ser la O. Algo es Lagan. O Ligan. ¡Uf! Ligan. Ligan. Bueno, bueno. Pancakes. ¡Pancakes! Que no caiga. Que no paran de caer, quiero decir. No vas a hacerte nada. ¿A que empiezo yo? Empiezo con una lápida. Dios, otro con ese campeón. Que no sirve de nada ese campeón. Que no sirve de nada. En este desafío. En otros desafíos sí. Pero que en este... Si vais a encontrar mucha basurilla. Estoy por soltarle el P.E.K.K.A. ahí. Estoy por soltarle. Estoy por soltarle el P.E.K.K.A. No es lo mejor. Vale. Mira como revienta. Un golpecito más. ¡Ay, qué pena! Hubiese estado genial, ¿eh? Un golpecito más. Vale. La bruja no va a poder con eso. Vale. Tendrá aza probablemente. Vale. El cañón, por Dios. Que alguien le reviente ya las ruedas. Esto no lo tenía yo controlado. Esto lo he molestrado yo. Pero ya veréis... ¿Cómo? Se me ha acabado de laguear. Qué cosa mía. Mirad el mini P.E.K.K.A. como limpian. Uno. Dos, por favor. Y dos. Increíble. Increíble el mini P.E.K.K.A. Vale. Lo que os dije. No pongáis win conditions. No tiene sentido, ¿vale? Con que llegue el mini P.E.K.K.A. una vez. Ya es suficiente. Vale. Esto por aquí. No sé por qué está haciendo esa locura de... De ese spam. A mí... El... Es que... Con el spam mira como lo limpio. Yo no sé por qué es tanto de... Tanta locura por soltar ese spam. No lo entiendo. Es que mira lo que te hago ahora. Vale. No sé si se tendrá zap. Si no tiene hechizo pequeño... Está perdidísimo. Si no tiene hechizo pequeño... Es que encima a lo mejor no... No tenemos ni que usar ni el mini P.E.K.K.A. Uy, mira. Lo vamos a usar en el otro lado. Ya que está loco. Mi compañero se ha vuelto loco. A ver qué suelta aquí. Atención al zap. No. Ahí no hacen nada. Vale. Un golpecito. Ahí. Reventamos la torre. Reventamos la otra. Si es que el... Lo gan. Por Dios, ¿eh? ¿Qué mazo te has pillado? No tiene ningún sentido. Se ha rendido mi compañero. Se ha rendido. Se ha rendido. Ha dicho Pichoman. Es tu cumpleaños. ¿Cómo voy a poder contra ti con este pedazo de mazo que tienes si me traes? Pues nada. Otra partida. Es muy sencillo este mazo. Encima de elixir, creo recordar que es 3.1. Lo vamos a mirar ahora mismo de coste de elixir. A ver. Llevamos otra victoria más. La premio. Le voy a decir el número. Pero si digo el número 13. Porque me apetece. 3.1. Encima es muy barato. Puedes ciclar lo rapidísimo que quieras. 5. 5. 0. No. Lo voy a decir. Lo he dicho. Vamos a la siguiente partida. Skyline. Qué bueno. Otro bonito nombre. Me está tocando contra gente con unos nombres muy bonitos. Logan. Es el Viri Wolf. Se me ha olvidado el primero. Skyline. Skyline. ¿Sabéis lo que es un Skyline? No. Yo tampoco. No. Skyline es como el perfil típico de la ciudad. La línea así. El Skyline. La forma de los edificios y demás. No sé por qué me estoy contando esto. Bueno, sí. Porque el contrincante se llama así. Vale. Vamos a empezar con la bruja desde atrás. Y vamos a poner por delante al mini P.E.K.K.A. Y preparamos el Zap. Lo ha tirado demasiado pronto. Para mi gusto. Atención al Zap. Lo he soltado. No, no lo he soltado bien. Lo he soltado bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te voy a tirar a las 3 torres. Que hagas algo. Que te voy a tirar a las 3 torres. Y se dedica a seguir atacando Skyline. No sabes de qué va este desafío. Si vieses mis vídeos. Skyline. Si te suscribiese y vieses mis vídeos. Sabrías que estas cosas no se hacen. Y va a decir. ¿Cómo voy a ver tu vídeo si estoy jugando contigo ahora mismo? Y todavía no lo has subido. Tienes razón. Pero si hubieses visto todos los anteriores. Tendrías un poco de sentido. 6. Vamos. Genial. El Zap lo hemos lanzado. Perfecto. Justo en el momento. Le damos al Zap. Y hemos reiniciado al Super Mini P.E.K.K.A. Contrincante. Y lo hemos reventado. Y ahí. Solo ese Zap nos ha dado la victoria de las 3 torres. 6. Y vamos a la siguiente partida. Y nos enfrentamos a la otra con MacGyver. Me encanta ese nombre. MacGyver. ¿Habéis visto la serie de MacGyver? Se me ha quitado el filtro un segundo. Y se me ha visto la frente grande. MacGyver. ¿Habéis visto la serie de los 80 antiguas? ¿Qué vais a ver? Si yo tengo una edad y vosotros no sois unos jovenzuelos. Pues MacGyver es una serie increíble. También te digo que eso lo ves. Seguro que la veo ahora y digo. ¿En serio me gustaba esto a mí de pequeño? ¿Qué haces? ¡Nunca! Prohibidísimo ponerse esa carta. Si se muere de un golpe. Vale. Atención al Zap. Zap. Ahí estamos. Zap. No era necesario ni usarlo. ¡Este vídeo no va a durar nada! MacGyver. MacGyver. Hemos hecho dos minutos y medio de presentación. Y estamos... ¿Por qué se me quita el gorro de fiesta que es mi cumpleaños? No me lo puedo quitar. 7-0. Dos minutos y medio de presentación. Y el vídeo va a durar poquísimo. Ha sido casi todo el rato diciendo que es mi cumpleaños. Me he dicho cumpleaños. 7-0. Y vamos a la siguiente partida. ¡Night! Nos enfrentamos con el Night. Por cierto, nunca digo buena suerte. Fuera de cámaras siempre, siempre digo buena suerte. Pero ahora que estoy dentro de cámaras. Dentro de cámaras. Ahora que estoy grabando, soy un maleducado. Por cierto, os recomiendo. Es muy buena la idea la bruja. Es más, la voy a obviar. Me voy a ir por el otro lado. Y voy a aprovechar ahora que ha soltado a la bruja. La bruja es muy buena carta también para este mazo. Porque todo el mundo va a usar mucho esqueleto. Y mucha basurilla. Vale. Mini P.E.K.K.K.A. por delante. Un tronquito. Por si sale su mini P.E.K.K.A. Oye. No me parece nada mala idea el mazo del compi. No me parece para nada mala idea. Mago, pasar por delante. Por favor. Mago, pasar por delante. Sé educado. ¿Qué va a pasar por delante? Vale. Esta... Yo no pondría... Yo no pondría Wind Condition. Que muchos de vosotros a día de hoy no sabéis lo que es una Wind Condition. No es una carta que llega a torres. Puede ser el montapuerco. Puede ser... El cementerio. Vale. Lo pongo por delante para que la bruja no me la lie. Un poquito aquí. Es muy buena idea los Zappies también. Vamos a ir ciclando. A ver si podemos ciclar otra vez. Eso, eso. Nah. Vale. Doble línea. Atacamos doble línea. Esa es la idea. Esa es la idea también de este mazo. Atacar doble línea. Nos preparamos el Zap. Vámonos. Te has gastado todo el elixir por ese lado. Puñado. ¿Qué has hecho? Vamos. Ay. Y el Zap que casi lo consigo. Vale. Tenemos una de las torres a 340. No merece la pena. Para nada. Seguir atacando. Nos queda un minuto. Vamos a empezar a atacar por el medio. Por si me suelta algo ahí. Nada, nada. 40 segundos. Nah. Y es muy difícil que gane esta partida. Con lo bien que lo estabas haciendo. Bueno, eh. Vale. Bueno. Vídeo. Rapidito. Va a durar apenas 12 minutos. Venga. Yo con matar al... Ahí estamos. Con matar al... Al campeón ya me vale. Tira la segunda torre. Me valdría. Y así ya tengo... Lápida. Cantidad de basurilla que nos hemos gastado en cuñado. Cantidad de basurilla que tenemos. Pero matar ya al campeón. Al mini peca. Uy, 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 uy. Casi me llega el mini peca. Vale. 4. 3. Vámonos. Pedazo de mazo. Night tenía un muy buen mazo. También el mago. La verdad es que el mago no tenía ningún sentido. Ese me llega a poner ahí un zapo o algo en vez del mago. Y le reventamos. Vale. Bueno. 8. Nos llevamos estas... Fichas de estandarte. Que siempre se me olvida el nombre. El mazo es perfectísimo para este mazo. Hemos ganado muy, muy fácil. Tan fácil como los click que hagáis de... Suscríbete a la campanita. Y dale a like. Eso es más fácil todavía que ganar con este mazo. Es solo un click. Se merece que yo que mi cumpleaños. Con mi outfit de fiesta de cumpleaños. Que el verde no se ve. Porque tengo el croma activado. Y por haber ganado con este mazo sencillito. Se merece que dejéis todo vuestro apoyo. Por nada más, amichitos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!